Si te trust me I'll be on the tape hermanito Con mi gente es lo que más quiero Quiero gastar y viajar Los eventos llenarlo y que llegue el dinero Yo creo Llevo bares de pen en el trapeo Y ahorita como estoy siento que mi tiempo ya llegó Termino mi recreo Lo siento por lo que pensaron que estaba pagado Y que me alejaría En mi barrio uno de los mejores Dígame que me desmentiría Poco a poco voy subiendo en esto Como muchos mentiras detesto Solo abro mis palabras en sexto Le meto tres puntos Pierden ni los ojos ni restos Quería verme mal y si no lo lograron Me inspiro con mi mano izquierda Sé que a veces yo fallo Eso no significa que me van a ver comer mierda Cuídense mal y cuídense bien If you know what I mean Dime quién es quién La meta es ganar billetes de cien Si lo logro es porque yo puedo también Si caigo gateo el intento Yo hago Levanto y después yo camino Sé que a veces pienso hacer el daño No lo sé ya a mi lado asesino Lo que sale en mi boca es lo que yo cumplo Familia y mi gente Sé que me preocupo El único que puede jugarme está arriba Así que tú critiques el escupo No voy a parar No voy a parar Aunque muchos de ustedes lo intenten Conmigo no Van a fallar Puede que después lo lamenten No voy a parar Aunque muchos de ustedes lo intenten No crecen en rap Critican el trap Tu nena me tiene en su mente Que le gustó me dice tu chori Después me pregunta si estoy ready Si lo estoy me dice que me espere En su sueño me le aparezco como Freddy Sigan hablando Yo soy el papá Me odian a mi Después yo no vuelvo atrás Sé que voy para adelante No robar a mis sueños ningún farsante Que no tengo nada Porque no me ven en ningún carro Así como a ellos Frontean lo que su padre le compra Porque dicen llamarse los bellos Eso es malo Dicen que al enemigo hay que amarlo Odiame para darte un regalo Pa' cuando abra el paquete Te encuentres con todo este palo Mierda que dicen que tiran Ahora se la comen por subestimarme Me chingo a cualquiera Que en el camino se intervenga Y desee pararme Solo hay una forma de pararme Sin el trono decido sentarme Siempre pienso seguir mis sueños Hasta que alguien grande Ella decida firmarme La saliva que tanto ocupen para arriba Ahora le está cayendo en la frente Hablaron y hablaron Últimamente que chimosas Se vuelve la gente Me critican por lo diferente Lo que digo son cosas coherentes Y en cualquier base que yo me monte Se atrae reggaeton Ra me vuelvo demente Si muero no hay nadie Que pueda copiar mi flow Porque lo mío es asombroso Lo mío siempre ganarán Esos le pedí a Dios Ese es el poderoso De rebaño soy la abeja negra Me gusta el zacate y no la piedra Si no cambias tu mentalidad Nunca lograrás nada Solo estaré en quiebra No voy a parar No voy a parar Aunque muchos de ustedes lo intenten Conmigo no Van a fallar Pueda que después lo lamenten No voy a parar Aunque muchos de ustedes lo intenten No crecen en rap Critican el trap Tu nena me tiene en su mente Este es el nano Dímelo lias Dímelo basta LPR SFR Uh, uh, uh Matando la liga Me ve Tengo un poco de la liga 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 Gracias por ver el video.